Tenemos con qué Ahí se habla ¿Qué le dijo al Sky? Daimar al Sky le dice algo a Rafaela Camet Sacó Rafaela Camet 18 participantes encerrados en una casa completamente incomunicados Cada uno esconde algo y debe evitar ser descubierto Muy pronto, la casa de los secretos con Carla García y Jason Day Cambio en Cuba, Jennifer Álvarez con la 19 por Zulian Matienza Alexandra Muñoz, Carla Ortiz, bloqueo, punto 14 para Cuba Ya pues Vamos, vamos ¿Puedo mandar un saludo o no? Ya comienza, comienza Saludo de cumpleaños para María Luisa Cañas Ciudad De parte de su hermano Javier y toda la familia del voley Alexandra Muñoz, Clariveri, Yescas La bajaron las cubanas, punto 15 15 para Cuba, 16 Perú Va a cortar Perú Toca Sobre la xifra de pequeña ¿Está bien? Tenemos que ponerle laña al fruta, para hacer apoyo, ¿sí? Tenemos que ponerle laña al fruta, eh? La chicas, 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 chicas... De cinco siempre sobe, mismo te, coloca para tres, no para uno, dos, tres. Este sábado a las once de la noche dispuesta a enfrentar las preguntas del valor de la verdad, llega Marta Chukipiondo, la mujer boa. Levanta Alexandra Muñoz, Carla Ortiz, Ángela Leiva, Alexandra Muñoz, Carla Ortiz, puntos peruanos, 17 Perú, 15 Cuba. Falta de Yamil Hernández, la número 7. Está en la cancha Jennifer Álvarez, ¿no? Sí, ingresó por Solían Matienza, 19. 17-15, a sacar Carla Ortiz, Yamila Clarivet, Alexandra Dezaguero, Rafaela Camel. ¡Uy, qué suerte! Punto peruano. 18 Perú, 15 Cuba. Ese no es un buen ataque. No sé por qué insistimos tanto ahí. Todos los días, en esta hemos tenido mucha suerte. Sí. Se agarró bajando a las cubanas, pero no es así. Sacó Carla Ortiz. Se agarró bajando, flaco. Ahí está. Bien marcado el bloqueo. Qué buena cosa es esta. Yaremis Mentaro. Ángela Leiva. Jennifer Álvarez. Carla Ortiz responde, Alexandra Muñoz. Dale, Angelita. Punto peruano. Punto Perú, 19. 19 Perú, 15 Cuba. Buena decisión de... La nuestra es mejor. Sí. Esa cubana es buena, pero la nuestra es mejor. No, Angelita es imparable. Pero qué buena decisión de Alexandra, jugarla larga. Lo corta Cuba. Me decían. Era chico que hablaba. Escuchamos. Está bien. Está muy bien. Está tranquilo. Vamos. Pero si tú miras, cuando has dado mal, cuando has dado mal, porque tiene que mandar para el chico. ¿Sí? Vamos. Vamos, vamos. Vamos a olvidar marcador. Este punto ahora. Dos, tres. Sí. Ley. Él juega punto a punto. Me parece excelente. Así se fue el gole. Así se juegan los deportes de punto. No porque vas cuatro puntos arriba, vas a ganar el set. Después ya sabes lo que pasa. Yo creo que todos los deportes se juegan punto a punto. No, pero... Le pide calmo y tranquilidad a las chicas. No pensando en el momento. Sacó Carlos Ortiz. Punto peruano. Veinte. Veinte. Perú, quince, Cuba. Perú tiene talento. Atención, Arequipa. Almendra, Gomerji, Cecilia Bracamonte y Carlos Galdós están en la búsqueda de talentos. Esperamos este sábado de ocho de la mañana, nueve de la noche, en la Universidad Católica Santa María. Jennifer Álvarez. A la net. Veintiuno, Perú, quince, Cuba. Estamos en el tercer set. Vamos Perú. Cambio en Cuba. Se va Yaremis Mendaru. Ingresa con la casanquía número dos. Regla Gracia. Somos Frecuencia Latina. Somos el canal del volei. Desde el Coliseo Miguel Grau del Callao. Primera Copa Panamericana. De voleibol femenino. Categoría sub-23. Levanta Yamila Santa. Aquí juegan Perú y Cuba. Levanta Alexandra Muñoz. Ángela Leiva. Dentro, dentro. Puntos para Cuba. Yo vi dentro. Pero también, ¿eh? Señor árbitro, por favor. Va a ver la repetición, Dan. ¿Fue? A ver, 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 a ver. Dentro. Dentro. No, fuera. Dentro. No me importa. Vamos Perú. Claribé Diezcas. Yamila Santas. Jennifer Álvarez. Punto para Cuba. 17. 21 Perú, 17 Cuba. Estamos en el tercer set. Angélica Aquino. Alexandra Muñoz. Ángela Leiva. Punto 18 corta. Punto 18 corta. Le queda, le queda, ¿no? Yamela Santas. Yamela Santas. Yamela Santas. Le pegó Jennifer. Paró muy bien, Carlos Ortiz. Alexandra Muñoz. Rafael Acame. Punto peruano. Punto 22 para Perú. 22 Perú, 18 Cuba. Estamos con suerte. Estamos con suerte con ese ataque con Rafael Enzaero. Yamela Santas. Enzaero. Suerte. Encargada. Sacó Mabel Olemar. Jennifer Álvarez. Consejito para ella, ¿no? Abre los ojos. Mañana desde las 5 y 20 de la mañana las noticias que serán titulares y las entrevistas que impactan al país en Abre los Ojos con Beto Ortiz. Balsa que yamela Santas para Cuba. 22 Perú, 19 Cuba. Tercer set. Carlos Ortiz. Levanta Alexandra. Dale Gina. Bloqueo cubano. Fuera. Punto peruano. 23. 23 Perú, 19 Cuba. En este tercer set. Lista Alexandra Muñoz. Para sacar en Perú, 23 Cuba, 19. Sacó Alexandra Muñoz. Devuelve de Jessy Luis. Alexandra Muñoz, Rafael Acame. Punto peruano. 24. 24 Perú, 19 Cuba. Contra bloque, ¿no? Usando el bloqueo. Muy bien. Sacó Alexandra. Ahora devuelve. Nos gusta hacer, cerrar el set con un ataque contundente. Un poquito de angustia, ¿no? Reingreso de Yaremis Vendaro, Cazaquiel número 9. Fuera de tiempo. Regla de gracia. No, la autorizó juecesía. No. No.